PlayStation 5 ha recibido una nueva actualización de sistema con varios cambios importantes. Tenemos todos los detalles. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Vamos a comenzar! Y así es, amigos. La Play 5 ha recibido una nueva actualización con nuevas funciones, algunas de ellas bastante esperadas. Y bueno, en este caso, esta actualización tiene un peso de prácticamente 1.3 GB, por lo cual es lo normal. No es una actualización, digamos, más pesada de lo habitual. Y bueno, el número, digamos, de firmware es el 10.0 y trae varias funciones importantes que vamos a ver a continuación. Número 1. Centro de Bienvenida. Un nuevo espacio personalizado con widgets y fondos personalizables en la pantalla de inicio de tu PlayStation 5. El Centro de Bienvenida es una versión renovada de la pestaña Explorar, que anteriormente solo estaba disponible en Estados Unidos y se implementará a nivel mundial en las próximas semanas. A partir de hoy, para jugadores seleccionados de Estados Unidos. Bueno, esto básicamente, amigos, es lo que están viendo ahorita en las imágenes. Vas a poder personalizar mucha de la información que tú ves en tu PlayStation 5. Sobre todo en Estados Unidos existe una pestaña llamada Explorar, donde tienes, digamos, más funciones. Esta va a ir llegando a más territorios. De momento, en Latinoamérica no está disponible, pero va a llegar en algún punto. Y bueno, esto es bastante interesante, ya que por fin vamos a poder personalizar algunas partes del fondo de PlayStation 5. Es decir, algo así como los temas personalizables de Play 4, pero de una forma bastante más limitada. Entre los fondos que vas a poder poner, sí vas a poder usar lo que son capturas de tus propias partidas, lo cual lo hace bastante más personalizable. Otro nuevo cambio incluido en esta nueva actualización de PlayStation 5 es compartir grupo. Se refiere a lo que es la capacidad de compartir lo que es el chat de voz en grupo, en aplicaciones de mensajería y redes. Se implementará a nivel mundial en las próximas semanas. Y si por alguna extraña razón, PlayStation esta función todavía, digamos, no la puso a nivel mundial, pero igual se sabe que llegará para todos. Otras funciones que van a estar llegando para todos y pues poco a poco empiezan, digamos, a activarse, son perfiles de audio 3D personalizados en auriculares y audífonos. Es decir, cada usuario que esté en la PlayStation 5 va a poder tener, digamos, guardado lo que son sus configuraciones, pues sí, personalizadas de cómo suenan los dispositivos de salida de audio de la PlayStation 5. Otra de las funciones que se está activando ahora es ajuste la configuración de juego remoto por usuario y elija quién puede conectarse a su consola de Play 5 mediante juego remoto. Esto que quiere decir que básicamente igual tú vas a poder elegir quién puede y quién no jugar de manera remota en tu consola PlayStation 5. También llega lo que es carga adaptable para tus mandos disponible para el modelo más delgado del Play 5 y PlayStation 5 Pro cuando esté disponible. Y bueno, básicamente esto se refiere a que tú vas a poder configurar de manera personalizada de qué manera carga tu control de PlayStation 5 según, pues básicamente, tus propias preferencias de uso, pues de la consola. Algunos otros detalles interesantes de esta nueva actualización es que, por ejemplo, en el centro de Bienvenida vas a poder personalizar fácilmente, pues básicamente, un montón de widgets, incluyendo lo que es el almacenamiento de la consola, los niveles de la batería, de los accesorios, trofeos y mucho más. Además, ¿esto qué quiere decir, amigos? Pues sí que vas a poder personalizar de una forma más profunda. ¿Qué quieres ver? ¿Qué información te interesa en tu PlayStation 5? Y bueno, como ustedes pueden ver, varias funciones muy pedidas por fin han llegado. Sobre todo la personalización, por lo menos de lo que es el menú de Bienvenida, es un avance. Obviamente no es tan personalizable como una PlayStation 4 con los temas que uno podía poner, los fondos que uno quisiera, digamos, en el menú principal de la Play 5, pero algo es algo. Como les digo, varias de estas funciones van a ir llegando de manera progresiva durante las siguientes semanas para todos. No se desesperen si ahorita actualizan y no notan muchos cambios. Yo, de hecho, pues actualicé. No se nota tanto esto. Es cuestión, lógicamente, de esperar a que lo vayan activando e irlo probando para ver si es útil o no. No olvides compartir este video, suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio de Noticias. Bye.